Laboratorios Medix presenta Navidad, la época más hermosa del año por su colorido, por su ternura, por los festejos pero principalmente porque nos recuerda el nacimiento de Cristo En dos siglos mucho se ha escrito acerca de la Navidad Recordemos lo que los santos padres de la iglesia ya desde los primeros siglos nos han enseñado acerca de este gran acontecimiento de nuestra fe Pero antes queridos amigos, les deseo una feliz Navidad La enseñanza de los padres de la iglesia en torno a la Navidad es rica en espiritualidad y exquisita en alabanzas a Dios niño San Gregorio de Nacianzo, conocido también como Gregorio Nacianzeno nos exhorta a vivir el acontecimiento de la Navidad De esta manera, Cristo nace, canten de gloria Cristo baja del cielo, vayan a su encuentro Cristo está en la tierra, pónganse en pie Que toda la tierra alade al Señor Y para retomar estas dos cosas en una sola Gocen los cielos, exulte la tierra Porque aquel que pertenece al cielo está ahora en la tierra Cristo se hace carne, tiemblen y gocen Tiemblen por el pecado, gocen por la esperanza Cristo nace de la Virgen ¿Quién puede dejar de adorar a quien es el principio? Quien no rinde alabanza y glorifica a aquel que es el fin Se disipan nuevamente las tinieblas Nuevamente se crea la luz De nuevo Egipto es atormentado por las tinieblas Nuevamente la columna ilumina a Israel Que el pueblo que está en las tinieblas de la ignorancia Vea la gran luz del saber Las cosas viejas ya pasaron Ahora han nacido las nuevas San Gregorio Maño explica que Ese censo del mundo en el momento mismo del nacimiento del Señor No significa otra cosa sino que está naciendo en la carne Aquel que inscribirá a sus elegidos en la eternidad Por lo contrario el profeta dice con apropio Sean borrados el libro de los vivos No sean inscritos con los justos Y el Señor nace precisamente en Belén Porque Belén significa casa del pan En efecto Él es el quien dice Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Por lo tanto el lugar donde nace el Señor Ya desde antes de que naciera Se llamaba casa del pan Porque debía manifestarse ahí en la carne Aquel que saciaría a los elegidos con alimento espiritual Él no nació en su casa sino en el camino Para dar a entender que él Al asumir la naturaleza humana Nacía con una investidura que no era la de él No era la suya porque se entiende que siendo Dios Su naturaleza propia era la divina La naturaleza humana le pertenecía Porque Dios es dueño de todo Y por ello está escrito Vino a su casa San Jerónimo en una de sus homilías Sobre la natividad del Señor Medita lo siguiente Oh si pudiera ver aquel pesebre donde se acurrucó el Señor Sin embargo nosotros Los cristianos de hoy como tributo de honor Cambiamos aquel establo lleno de fango Y hemos colocado uno de plata Pero para mí es más valioso el que hemos quitado La plata y el oro se relacionan con el mundo pagano Para la fe cristiana el pesebre de barro Aquel nacido en este pesebre desprecia el oro y la plata No desapruebo la acción de aquellos que lo hicieron para rendirle honores Ni realmente la de aquellos que modelaron las vasijas de oro para el templo Por el contrario me asombro de que el Señor Creador del mundo no haya nacido en oro y plata Sino en el fango Yo también queridos amigos como Marisa Inicio este programa deseándole una muy feliz Navidad Quiera Dios que la Virgen María Quiera Dios que su esposo San José Buscando donde pueda nacer su divino hijito Buscando toque en la puerta de su casa Y quiera Dios que usted les abra Y quiera Dios que les diga pasen Y que allí, allí, este año Nazca el Señor Gracias por estar con nosotros Les saludo con afecto Sea usted bienvenido a ver y creer Vámonos al lugar donde esto comenzó Vámonos a Belén Vamos a esa basílica De la natividad Donde adentro Está la gruta Marcado con una estrella de plata El sitio preciso en el que Jesús nació Comencemos entonces en el lugar Donde inició nuestra salvación El nacimiento de Jesús ocurrió en la ciudad de Belén Cuyo nombre significa Casa de Pan Localizada a 7 kilómetros de Jerusalén Y Asciende Nazaret Precisamente sobre la gruta en la que nació el Salvador Santa Elena, madre del emperador Constantino Hizo edificar una iglesia en el año 339 Como refiere el historiador Eusebio de Cesarea Esta primigenia iglesia fue saqueada Y destruida por los samaritanos en el año 529 Por lo que se edificó otra de mayores dimensiones Por indicaciones del emperador Justiniano Es la actual basílica de la natividad La iglesia bizantina más antigua del mundo De planta basilical en forma de cruz latina De cinco naves Mide 54 metros de longitud La nave central es flanqueada por 44 columnas De piedra caliza color rosa Con capiteles corintios de mármol blanco Distribuidas en cuatro filas Entre 1165 y 1169 La basílica fue restaurada por los cruzados Y embellecida con 2.000 metros cuadrados De exquisitos mosaicos incrustados De oro y de madre perla E ilustrada con escenas del Nuevo Testamento Las columnas de la nave fueron decoradas Por el pintor basilio Con medallones que representan A los antepasados de Jesús Al interior, debajo del presbiterio Se localiza la gruta de la natividad Contenida por una capilla De 12.30 x 3.50 metros Bajo cuyo altar En el piso revestido de mármol Una estrella de plata Con un orificio al centro Que permite tocar la piedra original Marca el sitio en el que nació Jesús Con la inscripción Aquí, de la Virgen María Nació Cristo Jesús La capilla es iluminada Por 53 lámparas de aceite Encendidas día y noche La basílica fue sometida Entre 2013 y 2020 A trabajos de restauración en el techo Las fachadas exteriores El nártex Las puertas y los mosaicos De los que aún quedan 125 metros cuadrados De los 2.000 metros primigenios Y que son muestra Del maravilloso esplendor original De esta sagrada edificación Aquí, de la Virgen María Nació Cristo Jesús Así lo dice la inscripción En torno a esta estrella de plata Que marca el lugar En el que nació Jesús Y en efecto La Basílica de la Natividad En Belén Todavía continúa Con estos trabajos de restauración Que se prolongarán Todavía hasta el próximo año 2020 Y ya empezamos a ver El esplendor recuperado Sin duda quedará Extraordinaria Esa Basílica de la Natividad A la que ya también En alguna ocasión Se le tuvo que Pues restaurar el techo Porque es muy antigua Es la Basílica Como lo decíamos La Basílica Bizantina Más antigua De nuestro mundo Hasta ahora Y es ese lugar Una reliquia de nuestro mundo Por ser el sitio En el que nació el Salvador Avancemos queridos amigos Se conserva Vestigios Se conservan Algunas partes De el pesebre O de la cuna En la que fue colocado El niño Jesús Gracias a Dios Los conservamos Se encuentran En el interior De la Basílica de Santa María la Mayor En la ciudad de Roma Vamos a conocer Ese primer sitio Que acogió al Señor La cuna El pesebre de Belén La reliquia del pesebre Que sirvió de cuna En el que la Virgen María Colocó al niño Jesús Conocida como Cuna Bulum Consiste de cinco tiras de madera Que unos peregrinos Llevaron desde Tierra Santa A la ciudad de Roma Donde se venera En la Basílica de Santa María la Mayor En el año 432 El Papa Sixto III Hizo que se recreara Una gruta de la Natividad Igual a la de Belén En el interior de la Basílica En 1288 El Papa Nicolás IV Encomendó al artista Arnolfo Di Cambio Una representación escultórica De la Natividad Que vino a ser El primer nacimiento De la historia En 1590 La recreación De la Gruta de la Natividad Se trasladó Junto con el Cuna Bulum A la Capilla Del Santísimo Sacramento Edificada A pedido Del Papa Sixto V En el siglo XVIII Con ocasión De la restauración De la Basílica El Tabernáculo De Gregorio XI Se reemplazó Por el actual relicario Gracias a una donación De la Embajadora De Portugal La Duquesa María Amanuela Piñatelli Elaborado Por el artista Giuseppe Valadier El relicario Consiste en una Orna de cristal En forma de cuna Sostenida por cuatro Querubines de oro Sobre una base de plata Sobre la urna El niño Jesús De tamaño natural Recostado sobre Pajas de plata Bendice al mundo Con su manita derecha La sagrada cuna Del niño Jesús Se venera en el altar Del hipogeo Debajo del altar Principal De la Basílica Mariana Y cada año En la misa de Galo Se traslada Al frente Del altar principal Es un obsequio Del Señor Poder Contemplar Esta reliquia El pesebre Del Señor Es un obsequio Pídale al Señor Pídale que usted Quiere a Roma Y vaya a Roma Y entre a la Basílica de Santa María La Mayor Y diríjase al Presbiterio Y baje Ahí Al hipogeo Y Contemple Y venere Y adore Lo que en nuestro mundo Queda Lo que el Señor Quiso dejarnos De aquel pesebre Tan pobre De aquel pesebre Tan humilde De aquella primera cuna Que San José Le pudo hacer Una cuna excelsa Seguramente Que se la hizo Pero que nació Pobre Seguramente Que nació pobre Que Dios Se despojó De toda su riqueza Para nacer Desnudo Totalmente Desnudo El creador Del universo No tenía Recién nacido Algo con que Cubrirse Y parece ser Que San José Le dio Su Su manto Para envolverlo La Virgen María Habrá hecho Algunos exquisitos Pañales Y una cuna Una ropa de cuna Extraordinaria Pero Él quiso nacer No en Nazaret En Belén Pobre Muy pobre Y se conservan En nuestro mundo Algo de la ropa De cama De Jesús Sus pañales Los tenemos En la ciudad de Roma En la basílica De Santa María La Mayor Se conserva La reliquia Conocida como Paniculum Consistente En un lienzo De 15 centímetros Que es parte De la tela Con que la Virgen María Envolvió a su divino niño Se conserva Dentro de un exquisito Relicario Donado por el Papa Pío IX Que en la Navidad De 2007 Fue recuperado De una sala De la basílica No abierta Al público Y colocado Junto con la sagrada Cuna del niño Jesús También en Roma En la iglesia De San Marcello Al Corzo Se veneran Otros fragmentos De la tela Que cubrió A Jesús Recién nacido Además de Roma En el tesoro De la catedral De Dubrovnik Croacia Se conserva Ropa de cuna Del niño Jesús Dentro de un gran Relicario de plata Profusamente adornado Con ángeles Y con variados Elementos decorativos De estilo arabesco En Aquisgrán Alemania En el santuario De oro De Santa María Y catedral De Aquisgrán Desde 1238 Se veneran Los vindel Yesú O pañales Del niño Jesús Que a partir Del siglo XIV Se exhiben Para su veneración Solamente cada Siete años De acuerdo A una antigua Tradición Que sostiene Que Jesús Nació Sin poseer Ropa propia Nuestro espíritu Nos hace contemplar A la Virgen María Recostada Junto a su hijo Desnudito Cubierto Apenas por sus brazos Mientras observa A su esposo San José Que desgarra Su manto Para convertirlo En el primer pañal Y primer abrigo De Jesús niño ¿Qué tal? Pues en tres o cuatro lugares De nuestro mundo Se conservan Retazos Fragmentos De los pañales Y de la ropa De cama De Jesús Recién nacido En la noche De Navidad La noche Más hermosa del año La más brillante también La noche En la que se une En el cielo Con la tierra Lo divino Con lo humano Porque Dios Nace Humano Oh Insondable misterio Que el creador Se haya hecho Criatura Que el eterno Se haya hecho Existente Hagamos una pausa Queridos amigos Hasta ahora Hemos visto Lo que los padres De la iglesia Nos han enseñado Acerca de la Navidad Nos hemos ido Al lugar De la natividad La gruta Allá en Belén Hemos conocido El pesebre Y los pañales De Jesús Después de esta pausa Le mostraré El báculo Y el manto De San José Con el que envolvió Al niño Le voy a presentar A los reyes magos Cuyas reliquias Existen en nuestro mundo Y también Los regalos De los magos Incienso Oro Mirra Para el recién nacido Y nos iremos A un lugar Allí en Belén A unos pocos metros De la basílica De la natividad Conocido como La gruta De la leche Donde la Virgen María Le dio de comer A su pequeño hijo Divino Recién nacido Todo esto Después de una pausa En este especial De Navidad ¿Cuáles son las reliquias De la pasión de Cristo? ¿Dónde se encuentran? Entre ellas El santo cáliz La cruz Los clavos La corona de espinas El rostro La sangre El sudario De Cristo Cómo llegaron allí Y qué maravillosos Sucesos Rodean La historia De estas reliquias Conózcalas En mi más reciente libro Las reliquias De la pasión Muerte Y resurrección De Cristo Publicado por Buena Prensa